En Veracruz, la plena coordinación de esfuerzos entre los poderes ha permitido en los últimos cinco años avances sin precedente en el trabajo del Poder Judicial del Estado. Hemos laborado de manera coordinada con los poderes Ejecutivo y Legislativo para lograr el viejo anhelo de contar con instalaciones dignas para atender a la sociedad que busca solución a diversos problemas jurídicos. En el edificio A de Jalapa se hizo una nueva sala para los juicios orales junto a la biblioteca, a la vez que se construyeron escaleras de emergencia, una bodega para archivo de control y estadística, cubiertas protectoras de la lluvia y casetas de vigilancia. A partir del inicio de esta gestión, del año 2010 a la fecha, se han alcanzado diversas metas, como terminar la construcción del edificio de juzgados de Cozamaloapan. También pudimos levantar el majestuoso edificio de la Ciudad Judicial y el Centro de Convivencia Familiar en el puerto de Veracruz. En Tuxpan ya están funcionando las nuevas salas para juicios orales con toda su infraestructura. En Panuco, puerta de entrada a la entidad por la zona norte, se edificó el moderno edificio para juzgados y salas para oralidad. Acordes con el nuevo modelo de impartición de justicia, también se construyeron las salas de juicios en Pacho Viejo. Las obras relativas que incluyen juzgados y sus respectivas salas en Coatepec. Se creó la Ciudad Judicial en el distrito de Jalacingo. La zona centro con edificaciones similares en Amatlán se colocó a la vanguardia. También Córdoba, que ahora tiene una infraestructura acorde con su avanzado desarrollo. En la ciudad capital, Jalapa, se modernizó el archivo general. Ahí se resguardan valiosos e históricos documentos. Acordes con la modernidad, se erigió el imponente edificio C, que es sede oficial de este honorable Tribunal Superior de Justicia, en el que también existen dos salas de juicios orales. Por primera vez en mucho tiempo, logramos levantar una infraestructura digna para cumplir las exigencias del nuevo modelo de impartición de justicia. Gracias al profundo esfuerzo cotidiano de magistrados, consejeros, jueces y demás servidores públicos de nuestra institución, podemos afirmar que en Veracruz existe un Estado de Derecho donde se respetan las leyes y un Poder Judicial firme y eficiente para responder a los retos que implica la responsabilidad de impartir justicia. Gracias. 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 Gracias.